¡Suscríbete al canal! La Llama Es un traje parecido, pero yo al que vamos a ver cuando estemos con Venom Porque en algún momento del juego, Peter estará con Venom Eso ya lo veremos ¿Qué es esto de la Llama? A ver, cuéntame Tiene que ser de día esto ¡Suscríbete al canal! 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 que rafa de pulso mira, mira, mira que bien en que pedito está el robot aquí hay otro hola mete el robot uff, esa pierna no la pinta, ¿no? y yo por donde paso ¿me voy a dejar pasar por ahí? abre por aquí ¿por dónde es esto? ah, joder, que puedo romper esta no me había fijado, tranquilidad vale, vamos a tirar desde aquí y aquí delante debería haber otro uff, otro con pierna rota ya vienen los bomberos intentan no moverte te sacarán de aquí pronto vale gracias, Spiderman no hay que dar nada, crack creo que ya es hora de probar mi última mejora o el seguro me cubre esto reactores de salto vale, el spiderbot usa aire comprimido para potenciar sus reactores de salto y el suministro del estado vacío se rellenará al aterrizar voy, voy, voy bueno, y todos estos están aquí hechos una mierda desde que arrancó Salman pero la misión esta de la llama no me había aparecido hasta ahora eh, por donde voy vale mira, aquí está voy, voy, voy porque no me deja pasar ¿está huevado esto o qué? ah, que lo voy a sacar desde aquí que no voy a pasar vale, vale con una chaqueta morada oye, claro y acabo de enviarte la nueva ubicación pero un tipo me ha dicho que todavía hay alguien atrapado ¿en serio? no nos falta nadie más pero si encuentras a alguien lo sacaremos estoy en ello sí, sí pues va a haber que sacarlo eh vaya por aquí, ¿no? sí, sí no me pone nada bueno, bueno, bueno que hay que hacer parkour con el robot y todo bueno, va va a ser sobra, eh mira, el suministro ese ahí ahí se agarra a la derecha pues de sobra la profecía uy, algo de la llama ha dicho ¿de qué habla este? ¿qué es eso? ¿quién es esta gente? ¿qué es la llama? sectario ¿qué hacen? ¡Anda! ¡Buenas! ¿qué tal estamos? ¡Hola! ¡Venga, tú! ¿Pero qué? ¿Qué profecía? ¿Qué profecía? ¡Mierda! ¡Quieto, quieto, quieto! Tú, 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 tú ¿cómo me meten, tú? ¡Soy en abajo esto, eh! De dos ostens me han dejado tocadísimo ¡Seguimos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga, tú! ¿Qué le pasa aquí? Pero, ¿por qué me das? ¡Tío! ¡Ataque demasiado rápido! ¡No me da tiempo de hacerle nada! ¡Venga! ¡Tú! ¡Ripado! ¡Venga! ¡Fuera! Por cierto, eh... He subido nivel y he mejorado cosas, eh Eso ya lo he ido viendo Por ejemplo, ahora tengo dos barras de concentración Que llama, ni que llama Hay uno allí ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Este es el que desciende la camisa morada ¿Es mujer? ¡Brave! ¿Quién es? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde te habías metido? No hay tiempo ¿Y ellos? Tomaron su decisión Esto será un nuevo récord Tómalo Ahí están Yuriy era agente de policía Joder, ahora tiene más ojos Completo toda la historia de la llama para conseguir un traje personalizado Vale Estaremos atentos a eso Sí Estaremos atentos a eso de la llama Parece una historia secundaria con Yuri Y la haremos ¿La haremos? ¿Por qué? Claro que sí Vale Bueno, eso es cosa del futuro Ahora el presente lo que nos dice es que vayamos a ver qué pasa con Harry y con Venom Vamos a la fundación a hacer experimentos A ver ¿Qué pasa aquí? Hola Harry Cuéntame ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega Ciencia ¿Con qué? Spiderman ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? ¿Era para protegerte? Solo pretendía que... Sí, bueno Claro Lo pillo Y el chico de las tutorías ¿Es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque Créeme Lo sé Ahora despacito No, eso no es despacito Vaya Idea hacer un café Nos espero una noche muy larga Lo que está claro es que Harry no sabe nada de nada Harry está descubriendo al mismo tiempo que Peter que tiene a Venom en su interior ¡Hombre, Norman! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos ¿Y el Dr. Connors? Pues ¿Igual tiene el día libre? No Nunca pide días libres Creo que me voy Ya Ya Luego te llamo ¡Pero nunca para Harry! Necesito un... Harry, ¿tienes superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido Espera ¿Qué es? Eh, chicos Recibo una señal extraña de un Spider-Bot ¿Tú también la has captado? Ganki ¿Estás probando algo? Estaba a puntito de llamarlos Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa Usan unos protocolos inalámbricos que flipas Lo compruebo y luego os cuento Vale Vamos a comprobarlo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey, colega! Spider-Bot de Spider-Man 2099 ¿Esto qué van a ser ahora? ¿Coleccionables que haya por ahí? ¿Coleccionables que haya por ahí? ¿Coleccionables que haya por ahí? Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas en su traje Y comimos demasiada pizza Ha estado muy bien Como en los viejos tiempos Tengo que saberlo ¿Cuál es la araña reactiva de Harry? Nunca había visto algo así Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad Esta vez el Vector Connor se ha superado Es increíble Y una suerte teniendo en cuenta lo que pasó en el parque ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tomston? Aún no Pero te llamaré si me entero de algo No, eres la mejor Ya, lo sé Vale ¿Ahora qué? Aún no hemos averiguado quién fabricó ese Spider-Bot tan raro Pues mira, aquí hay señal de que hay otro, ¿no? No es aquí El mapa parece que ha estado aquí, ¿no? Mira dónde está Pero tío, que no subas Te quieres agarrar ¿Tú también vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede otro Mira Hay que pararle los pies a esa secta Son con todos los trajes que tenemos, ¿eh? ¿Qué es esto? Unos delincuentes han más vacilado con ponente tecnológico por toda la ciudad Búscalos y quítaselo de las manos ¿Anda? Se la comieron con patatas Avisaré a Maís Seguro que podemos darle buen uso Vale, pues mira Pues más cosas que parece que podemos coger por ahí Va a haber cofres por ahí perdidos Y los Spider-Bots pues parece que son nuevos coleccionables Cada uno con la apariencia de uno de los trajes de Spider-Man ¿Por qué se está moviendo así? A ver, no se distraen No se distraen, ¿eh? Va a tocar atacar, ¿no? Mira, ese lo podemos distraer por allí Uno menos Usa el tirón de telaraña Vale, otro menos La verdad es que prefiero hacerlo así porque es bastante más rápido Si Si no pierdo mucho tiempo, claro Vale ¿Cuántos quedan? De fuera Quedan dos, creo Tres Pero minimapa ¿Otro fuera? ¿Quién queda? ¿Quién queda ese? ¿El otro dónde está? Lo tenemos Vale, no voy a hacer la bonificación A no ser que se le haga este Va, pero ya lo he hecho así perfecto Ya Ya no voy a perder el tiempo con este Vale, hay que llevar a la civil hasta la ambulancia Venga Vamos Bueno, al final nos estamos entreteniendo con cosas secundarias pero Joder, lo de Spider-Bot es nuevo Lo de Harry ha sido una misión muy corta Y lo de la llama Bueno, pues tiene pinta de bueno, ser interesante ¿No? Una historia secundaria que tendremos que ir haciendo Hola Hola Pa' ti Hombre, por supuesto que sí Por supuesto que sí Eh, hola ¿Me ponéis una misión o algo? Ah, vale hay una misión Rescata Tomston de los cazadores Uf Tiene pinta de ser esto algo muy gordo Después lo de la llama la podemos seguir Tenemos aquí de Brooklyn Visions Esta es de la aplicación de Spider-Man Alguien que pida ayuda Y esta otra es de el tema de la ciencia Vamos a hacer alguna misión de estas de ciencia Ok Uf Menuda colgada la acabamos de pegar a Felicia Felicia que se fue a París Nada al Dr. Foster no le va a importar que Spider-Man ha hecho una mano Vale, vamos a probar esto a ver qué es ¿Qué tengo que buscar? Recoge especímenes ¿Qué tengo que hacer? Vale A ver Es otra Quieto, quieto Agárrate, agárrate Mira Venga, hombre Dale Estas serán más eficientes Alguna queda Vale, tengo muestras prometedoras Es hora de reunirlas Vale, vale Tengo ya las tres Vale, a ver Necesitamos aquí uno que encaje de cuatro Pero que luego me permita encajar otras cosas Por ejemplo este si lo pongo quedaría abajo a la derecha Vale Necesitamos uno de H Con este podríamos encajar este Pero veis si os fijáis no tenemos ninguno que pueda encajar en este lado así que este aquí no va Y si no va ese va este puede ser lo único que podemos poner Vale, este hay que quitarlo Y ponemos este Aquí encajamos aquí encajamos este otro ahora este y para terminar pues para terminar va a ser este y así tenemos dos de planta y uno de H dos dos de hoja o de lo que sea eso uno de H y esta Vale He creado unas nuevas semillas híbridas geniales Solo hay que preparar este sitio para plantar las semillas Vamos a optimizar su agua Vale Sí, no parece estar muy bien ¿No? ¿No? Vale que tengo que apuntar Hay múltiples fugas que disminuyen la presión del agua Si no las encuentro todas el sistema no funcionará Un par más que remendar De otra Venga, fuera la caja Este y Ahí Pues listo ¿No? Pero ¿Dónde vas a ir? Fuga Estaba escondidita Anda Mira que Ah Mira Pues Perfecto Mira Pues ahí está Oye Interesante esto Mira que vamos a conseguir en Chinatown el viaje rápido Ey Vamos a buscar el spider robot que hay aquí ¿No? ¿Dónde está? Mira Tómalo Armadura de vengados Perfecto Algunos han criticado a los Spiderman por no ir más allá Pero y no me puedo creer que vaya a decir esto No es su jurisdicción Para empezar no deberían andar por ahí sueltos pero al menos ellos no se han proclamado jueces curado y verdugos Tenemos un sistema que procesa a esa gente si este nuevo si este nuevo héroe de verdad quiere hacer respetar la ley en su máxima expresión que se una a la policía ¿Por qué le cuesta tanto a la gente cumplir las normas? Este caos ha sido inspirado por los Spiderman y por ello me toca ser el centinela de los estatutos Muy bien Jota Muy bien Sí Todo lo que tú digas Sí Ok Aquí hay unos cuantos Vamos a reventarlo ¿No? Hola ¿Qué tal estamos? Tú Aquí abajo ¿Qué haces? Consigo un combo por 20 Joder Es que no me ha hecho falta hacer un combo por 20 No me han tocado Vale Pues Delito completado Muy bien ¿Qué debería hacer? Porque tenemos A ver No voy a tener una misión principal como comprenderéis a estas alturas Lo que sí podría cambiar a Miles y hacer alguno de estos de Prowler ¿No es el hijo de Prowler? Eso no estaría mal Eso no estaría nada mal Vamos a cambiar a Miles Y así os enseño además el traje que le he puesto a Miles que no lo hemos visto en todo el episodio Miles ¿Dónde estás? Míralo Ese trajecito de Miles con los colores de Prowler Vale Vamos a escuchar a la cara Venga Oh Ya hemos pasado página. Y es de los buenos, por cierto. Pues sí. En fin, gracias por el soplo. No sé si habría podido encontrar a Tomston a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos negados para la moda no volverán a pillarme, por sorpresa. Nos vemos, arañas. Miles, ya me encargo yo. O se te pasará la entrega de la redacción. Pero, ¿y si? Si Lee está aquí, yo me ocuparé de él. Spiderman puede esperar. Miles, no. Vale, parece que esta parte del juego le da más protagonismo a Peter que a Miles. Igualmente voy a coger un poquito de Miles. Sí, hay que cambiar de Spiderman y ya cambiaremos. Ya cambiaremos. Ahora mismo me apetece jugar un poquito con Miles. Vale. Vamos a hacer el hijo de Prouler, que en principio son cosas que solo puede hacer Miles, creo. No estoy seguro, ¿eh? Suena incluso un poco diferente a la teleraña de Miles, ¿eh? Bueno, está lejos esto, ¿eh? Tira corriente de aire. Buah, perfecto. Mira, vamos a llegar rapidísimo con esto. Cogemos el alijo y tranquilamente ya en el siguiente episodio nos vamos a ver si podemos salvar a Tomston. Lo intentaremos, ¿eh? Igual, nos llevamos a tiempo y Graeber lo malo. Quién sabe. Ah, es aquí abajo. Aquí. ¿Cómo se le ocurren estas cosas? No lo sé. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Y ahora qué? Cada pieza móvil requiere varios ángulos distintos. Yo quiero que lo mire desde aquí, desde la bandera. Ah, vale. Tenemos que abrir eso. Bueno, 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 bueno. Hostia, espera, 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 espera. Creo que hay que dispararle. Pero, pero, ¿y esto? Madre mía, lo que tenía aquí plantado. Prowler, ¿eh? Ah. ¿Qué me ha dado? Ah, que se mueve. Lo que sé, los he visto tan fijos en el mismo sitio. ¿Vale? Vale. Uf. Casi me meto. Súper, esto es... Merda. Me da dolor. ¿Qué? ¿Por qué no me deja interactuar con esto? ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Hola, Miles? ¿Se ha bugeado esto? ¿No me da ningún botón de interacción aquí? Hostia, que no me tenemos que mirar Jaja, vale Que guay todo Pensaba que nos íbamos a colar por aquí A una sala o algo Hostia, ¿dónde estaba escondido el alijo, chaval? Vale, vale Que bien todo, si Que guay todo Bueno, pues si os fijáis en el mapa Todavía nos quedan un par de cosas por descubrir Que están bloqueadas Pero ya hemos descubierto los Spider-Bots Aquí he quedado un montón de cosas bloqueadas Que aún no hemos descubierto Queda mucho por ver aquí Muchísimo, muchísimo por ver ¿Cuál es China Town? Porque China Town lo llevamos bastante bien Mira, en Big Town también hemos desbloqueado el viaje rápido Que no sé qué utilidad tiene Porque no veo dónde se puede viajar rápido Aquí Ah, desde el mapa se puede hacer viaje rápido a esa zona Vale Pero no es a ningún punto en concreto Si no todo se está aquí Vale, 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 vale Interesante Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Chicos, este episodio Bueno, un poquito más de relax Episodio de relax en el siguiente A por Tombstone Nos dejamos aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Game over ¡Gracias!